El mensaje navideño de Felipe VI registró este pasado 24 de diciembre una audiencia media de 10.760.000 espectadores y un 71% de cuota de pantalla en el conjunto del total de las 29 cadenas que emitieron el discurso. Según datos de Cántar Media ofrecidos por Barlovento Comunicación, el mensaje del rey de este 2020 ha sido el más visto desde que hay registros 1992, ya que solo en 1993 se lograron superar los 10 millones de espectadores 10.254.000. No obstante, en varios años se supera el porcentaje de cuota de pantalla obtenido este año. En comparación al 2019, cuando la audiencia fue de 7,5 millones con un 65,1% de cuota en el acumulado de las 25 cadenas, se produjo un aumento de 3.223.000 espectadores con un consumo total de televisión de 16,5 millones, 5,3 millones más y un incremento de casi 6 puntos en cuota de pantalla. Los segmentos demográficos donde el mensaje navideño del rey tuvo mayor seguimiento fueron las mujeres, los mayores de 25 años y las regiones de Castilla-León, Aragón y Asturias, que registraron los mayores porcentajes de cuota de pantalla, 86,9%, 82,9% y 81,6%, respectivamente. Por contra, Cataluña, 46,5%, y País Vasco, 58,6%, fueron las comunidades donde menos se vio el mensaje. Este año, Felipe VI incluyó unas breves palabras para reivindicar el carácter, renovador, de su reinado y marcar distancias con su padre, Juan Carlos y, los principios morales y éticos que reclaman los ciudadanos, ha subrayado, obligan a todos sin excepciones y, están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales y familiares. Así lo he entendido siempre.